¡Qué chula es Puebla! Nos lanzamos a la capital del Camote y los chiles en Nogada en plena temporada. Y la pasamos de lujo. Nos llevaron al Tianguis de los Apos, a un hotel con larga historia y al mismísimo Museo Internacional del Barroco. Esta semana en La Chora TV.